Aquí estoy para volver a un tema, al tema de la preciosísima sangre. Y lo hago por varias razones. En primer lugar, porque es una devoción importantísima que la teníamos olvidada. Una devoción que viene de la misma pasión del Señor, tan antigua es. Una devoción que se desarrolló sobre todo a principios del siglo XIX. También vuelvo sobre el tema porque se comunicaron conmigo varias personas de varios lugares que, de un modo o de otro, siguen la nueva devoción originada en Nigeria. Y esto por el comentario que hice en una charla sobre la sangre que libera. Y la posterior aclaración que hice, y que ahora completaré, porque tengo ya un panorama mucho más amplio. Gracias a estas personas, a quienes agradezco realmente la amplia información suministrada. A todos nos mueve, lo sé, el amor al Señor, a su iglesia, nuestra iglesia. El amor a la verdad. O sea, esclarecer lo que está, por el motivo que sea, turbio. Hoy más que nunca, lo sabemos, lo estamos experimentando, el enemigo siembra cizaña. Quiere dividirnos, quiere confundirnos. Es lo suyo, es lo propio. Por eso, ya la primera batalla, por lo menos en esto, seremos ganados. Porque nuestra madre ha hecho que todo este intercambio se haya hecho en total paz y armonía. Con el interés común de no permitirle al adversario que se entrometa, que ya lo venía haciendo en esto, ¿eh? Y en todo, en todo. Luego, luego también, otro motivo es porque no quedo en paz conmigo mismo, sino presento los hechos en un modo totalmente objetivo. Sin pretender con esto dar ningún veredicto, porque a mí no me compete, no me corresponde. Digo las cosas como los hechos como son. Puede que algunos hechos falten, pero creo que lo fundamental lo tengo bien claro. Por otra parte, hay que recordar que en materia de revelaciones privadas, aun cuando se hayan verificado que no existen todas las posibles desviaciones y errores, y haya, digamos, un alto grado de certidumbre acerca de su autenticidad, aun así, la misma iglesia reconoce que no posee el carisma de infalibilidad, y por eso no obliga a creer en ellas. Dicho esto, dicho esto, necesario es también aclarar que lo primero es distinguir entre devociones particulares y la devoción en sí. La devoción en sí de la preciosísima sangre, esa nunca va a estar en entredicho. Es la devoción a la pasión del Señor. Es la devoción eucarística, en la que todos debemos tener y a crecer, y esto va más allá de una devoción en particular. Las devociones particulares son o pueden ser medios que nos ayuden a la mayor devoción, en mayúsculas, con mayúsculas, y honra, en este caso, de esta sangre por la que somos justificados, por la que somos perdonados, redimidos, purificados, restaurados, liberados. Y lo segundo es diferenciar entre las devociones provenientes de una dada revelación, como en este caso, y los mensajes. Y también el mismo instrumento. Hay que siempre diferenciar o distinguir. Ya después hablaré un poquito al final sobre este tema. Ahora, vamos a ver la preciosísima sangre del Señor. El Señor, su sangre preciosa es ofrecida por el Señor en su última cena. Esa última cena que tiene con los suyos. Y para ellos, se la ofrece, pero para todos. Para todos, porque en esa cena instituye la eucaristía y el sacerdocio. Esa preciosísima sangre es derramada poco después en el Getsemaní, en su agonía. Como relata San Lucas, en gruesas gotas, dice, que caen al piso. Y lo es totalmente derramada al día siguiente, el viernes, el día de su pasión, en la flagelación, en la coronación de espinas, en la crucifixión y en la muerte. Como dije, la devoción es ciertamente antigua, como lo es también la del Sagrado Corazón. Habíamos hablado del Sagrado Corazón. No nace la devoción con Santa María María de la Coca. También, como en este caso, tuvo un momento de impulso. Con el Sagrado Corazón lo vimos. Además de las santas del siglo XIII, la fuerza de expansión la toma a partir del siglo XVII, con justamente esta revelación privada que le hace al Señor a Santa Margarita María a la Coca. En el caso de la preciosísima sangre, digamos que este impulso partió, no por revelación, no fue por revelación sino por una profunda devoción personal, partió de San Gaspar del Búfalo. Interesante, ¿por qué se llamaba San Gaspar del Búfalo? Porque, bueno, el Búfalo era una familia romana noble que había caído en desgracia. Gaspar se llamaba, no se llamaba solo Gaspar, se llamaba Gaspar Melchor Baltasar, porque había nacido un 6 de enero. La madre le puso así, Gaspar Melchor Baltasar. Bueno, San Gaspar del Búfalo vivió en Roma y en 1815 fundó la congregación de los misioneros de la preciosísima sangre. Que tenía como misión, estos misioneros convertir a los pecadores, que eran muchos y siempre serán muchos, y vencer al espíritu mazónico que estaba hostigando fuertemente a la iglesia después de la Revolución Francesa. Pensamos que en 1815 estamos ahí nomás, son 17 años después de la Revolución Francesa. 20 años más tarde, funda con Santa María de Matías la congregación de las hermanas de la preciosísima sangre. Es interesante también saber que de la preciosísima sangre hay reliquias importantes, por lo menos hay dos, tres, digamos, que de alguna forma tienen una tradición muy grande y han sido constatadas, voy a explicar, voy a comentar. Es un poco una introducción esta, ¿no? Una está en Brujas, en una capilla del siglo XII, recuerdo verla visitado preciosísima, en la basílica, nada menos que se llama de la Santa Sangre, que fue traída de una cruzada. Otra está en San Giuseppe, acá a Policase, en San José, acá a Policase, en Roma. Y cuento aquí una anécdota personal. Una vez he estado con una amiga, Cristina, italiana, romana incluso, colaboradora de la Adoración Perpetua en Roma. Y pasamos por esa iglesia. Iglesia en Roma hay una infinidad, lo saben, los que han estado en Roma. Y ella no había entrado tampoco ahí. Y bueno, ahí entramos. Y esta chica, bueno, no tan chica, pero bueno, es muy sensible. No, no, no es una sensitiva, sino sensible en el sentido que percibe las cosas santas de una forma extraordinaria. Y estábamos ahí y encostado vi una pequeña luz, un poco a un fondo estaba, según recuerdo. Y me dijo, vamos, vamos, hay algo importante, lo siento, muy importante, muy importante. Y fuimos, claro, yo la seguía, tanto insistía. Y era una reliquia de la preciosísima sangre. Y esa reliquia fue justamente venerada por San Gaspar del Búfalo. Otra reliquia se encuentra en la Catedral de Terni. Había sido donada en el año 1650 por el entonces obispo, que era el Cardenal Rapaccioli. La preciosísima sangre está dentro de una cruz pectoral. Ahí mismo hay también un cuadro que representa al Cardenal Rapaccioli encontrándose con San Giuseppe da Cupertino, San José de Cupertino. Algunos lo conocen mucho porque es el santo de los estudiantes, porque dicen que, bueno, era muy malo para los estudios y para recibirse de cura no daba, no le daba, ¿no? Y al final él rogó, rogó, y la única cosa que sabía bien que había estudiado, se la examinaron sobre eso, así que aprobó. Y por eso queda eso, pero además es muy conocido porque, bueno, tenía carismas excepcionales. Volaba, volaba, ¿no? Él no solo levitaba, volaba. Se ponía en esto y volaba, y volaba a metros, ¿eh? Y era un poco hasta escándalo, ¿no? Por obligación, por obediencia, tenía que bajar a veces. Bueno, entonces esto dice que está, digo, está el Cardenal con San Giuseppe, San José da Cupertino, y tiene un porqué ese cuadro. El Cardenal era amigo del santo, y la pintura aluda el encuentro que tuvieron los dos en Asís, en la Basílica de San Francisco. Cuando San José da Cupertino lo ve acercarse al Cardenal, tuvo una inspiración divina y se arrodilló, y adoró la preciosidad más sangre que el Cardenal rapacheo y la estaba llevando, pero oculta estaba. Es decir, esa fue una prueba contundente de autenticidad de esta reliquia, la del Terni. De paso, esto nos muestra, siempre tenemos que sacar las conclusiones, cómo debemos tratar y comportarnos ante la Eucaristía. Porque la devoción a la preciosísima sangre no es otra cosa que la devoción a la Sagrada Eucaristía. Este es el cáliz de mi sangre, de mi sangre. Allí está la sangre de Cristo. Precisamente esta sangre que nos redime, o sea, nos rescata, que nos purifica, que nos libera y justifica esa sangre, es la del sacrificio de la Santa Misa. La actualización, la renovación incruenta del cruento sacrificio de la cruz. Bueno, pero hay que decirlo, porque estamos en tiempos de que no hay ningún gesto de adoración, y yo seré muy pesado en esto, y lo seré, y seré siempre pesado, sobre el tema de cómo se comulga. No es un tema menor. No es un tema menor. Bueno, volviendo a término, la ciudad fue golpeada por una tremenda peste, y todos, como en el caso de este famoso virus, coronavirus, fueron puestos en cuarentena, fueron recluidos en la ciudad. La epidemia hizo muchos, muchos muertos. Pese a todas las medidas tomadas, había guardias en las puertas de la ciudad, para que nadie entrara, hospitales para los enfermos, se habían hecho, hosterías y otros lugares cerrados. Todo fue en vano, hasta que el obispo de ese momento sacó en procesión la reliquia, y de la torre más alta de la ciudad bendijo a toda la ciudad. A partir de ese momento, desapareció la peste. Bueno. En cuanto a la devoción que viene de presuntas, a ver, cuando digo presuntas, después no voy a decir más presuntos, pero lo tengo que decir al comienzo. Con el objetivo presuntas no estoy emitiendo un juicio negativo, no es peyorativo, no lo digo en el sentido peyorativo, sino simplemente, ni negando, ni afirmando que sean auténticas, porque tampoco ha profundizado tanto, como para tener en el orden personal una certeza, ni hay una aprobación definitiva. Lo que hay, y lo veremos, es que no hay ninguna prohibición. De todos modos, todo lo que comente será objetivo, porque serán datos de los que ahora dispongo. Bueno. Entonces, de acuerdo a estas presuntas revelaciones de Nigeria, estas comenzaron en 1995, un 5 de julio. Y dentro, es decir, hace ya 25 años, ¿no? Y el instrumento es Bernabé, Barnabas, Barnabas. No oye. Aquí los nombres son un poco complicados, ¿no? Los nombres africanos, ¿eh? Y fue en Olo, esta es fácil, en diócesis de Nugu. Retener el nombre, en Nugu, esa es la diócesis de origen. En el curso de la charla sobre la sangre que nos libera, hice mención de ello a propósito de una circular del arquidiócesis primada de México, la cual, a su vez, fue motivo de un artículo en Catholic Net. Ahora me voy a referir al circular y a la respuesta que se dio desde Nigeria. También me voy a referir al estatus acerca de la revelación y de Barnabas o Bernabé. También hablaré sobre el tema que mencioné en una aclaración anterior, y que era el que más me preocupaba, el sello. Las explicaciones dadas acerca del mismo y los mensajes. Bueno, algo diré. Y al final, las conclusiones. Así que, paciencia y a no perderse. Primero, no voy a ser muy largo, no quiero ser largo, pues si no. Circular. Empiezo por la circular. Es la número 43, barra 2015, del 20 de noviembre del año 2015, emitida por la arquidiócesis primada de México, en la que se prohíbe en su jurisdicción la devoción. En los considerandos dan las razones de su decisión de, así tal cual dice, prohibir terminantemente la literatura, iconografía y doctrina de la devoción a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, venida de Olo, Nigeria. Así está escrito. Y citan la fuente en la que se basan, dando los números de páginas incluso. Pues la fuente es el libro titulado, lo digo en castellano, está en inglés, Devoción a la preciosa sangre o la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la devoción más grande de nuestro tiempo, se llama. Ese es todo el título. Editado por Queenship Publishing Company, Goleta, California, Estados Unidos, y tiene 106 páginas. Bien, ahora la respuesta del apostolado. Por supuesto, por su parte, en Nigeria un apostolado, apostolado a la preciosa sangre de Jesucristo, de Olo, está en Olo, Nigeria, que es el órgano oficial de la revelación, y cuyo presidente es el mismo Bernabé Nubie. Y el director espiritual y patrón, desde el inicio, desde 1995, es el obispo, entonces obispo, ahora es obispo emérito, de Ilorín, Monseñor Ayo María Atollevi, Ope, Ope significa Ordo Predicatorum, es decir, es dominico. Y se dirige esta respuesta al anuncio en México, al presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, y al cardenal Rivera, que es el asobispo en ese momento, primado de México. Y lo hace, espero que no se pierdan con todo esto, pero bueno, lo hace con fecha 22 de febrero de 2016. Es decir, en noviembre del 2015, se emite esa circular, prohibiendo terminantemente, y en febrero de 2016, se responde del apostolado de Nigeria, no sólo al cardenal, que es el asobispo primado, sino que se lo dirige también al anuncio y al presidente de la Conferencia Episcopal. Bien, resumo la respuesta. No lo hago en la particularidad de los puntos que condenaban la circular. Tampoco antes los mencioné, así que, sino que yo algunos tomé, porque no eran, para mí por lo menos, no eran de relevancia. Digo, resumo la respuesta en el hecho que motivó a la circular y que denuncian desde Nigeria. Es decir, lo importante, esta respuesta está en que, dicen, toda la confusión vendría de la fuente que tomaron en México. El libro de la devoción, que no es el autorizado por ellos, sino que procedería de una fuente denominada Marian Awareness, conciencia mariana, que ellos, los del apostolado en Nigeria, catalogan como detractores e infiltrados. Es decir, que ya había, ya hay otros libros que ellos dicen que no es el oficial, y que hay cosas que no las reconocen y que, por otro lado, estos se han infiltrado desde Nigeria y ellos se desentienden. Entonces dicen, tomar una fuente equivocada. Dicen que ese grupo que está en Nigeria fue la causa, atención, de la prohibición inicial en la diócesis de Nugo. Así que hubo una prohibición inicial por el obispo de entonces. Esto lo vamos a ver luego. No hubo de esas características. Simplemente la prohibición de Nugo, la diócesis donde se originaron las revelaciones, se levantó en 2013. Pero hubo unos años que estuvo, no sé cuánto exacto, pero, no sé si del 95 hasta el 2013, pero hubo un tiempo en que no se pudo en la diócesis, el obispo de la propia diócesis, en Nugo, en la diócesis, donde se dan las revelaciones, lo prohibió. No permitió la difusión de ningún material de esto. Pero, dice que, y ellos acusan de que este grupo fue, por ese motivo, lo que sea, el causante. Así dicen ellos. Además dicen, desde el apostolado de Nigeria, que hay problemas con las versiones del devocionario en lengua castellana. Así que puede haber devocionarios en español que no son los oficiales de este apostolado. Ahora, no me empiecen a decir porque empiezan después a mandar. Y este será, no será. Yo no soy el que puedo determinar si eso no es. No lo sé. Yo estoy diciendo los hechos. Así que, por favor, yo este tema quiero terminarlo aquí. y que no vengan ahora a lloverme y este será, este no será, esta tapa es, porque hay dos, se parecen mucho. Una, a mí me vino approved, not approved. No sé, yo no me quiero meter en eso. Yo estoy diciendo los hechos. Quiero aclarar todo este tema. Por eso piden que las traducciones sean hechas del original, que en este momento es el de la cuarta edición. Agregaba que la copia revista corregida y corregida por un sacerdote bilingüe de Venezuela era la correcta, pero no menciona ningún nombre. Así que, tampoco sé quién fue. No, no lo sé. Eso es lo que están diciendo el apostolado. Yo no estoy agregando nada de mí, ahora, nada propio. Alegan del apostolado que los tres primeros puntos mencionados en la circular y que tendrían que ver con la iglesia en la actualidad y con el Papa Francisco directamente no forman parte de los mensajes y no figuran en el libro auténtico original. Dice que son agregados. En cuanto al sello, dicen que ha habido error de interpretación y que se trata del sello que se recibe en el bautismo de la gracia santificante y que siendo así, cuando ésta se pierde, se cae en poder de Satanás. O sea, rechazando pertenecerle a Dios se termina siendo propiedad del demonio y de ahí que queda sellada la persona con el número de la bestia 666. Eso es lo que dicen. Después vamos a ver el tema del sello. En el punto 8 de la circular se lee que el obispo de Enugu, Monseñor Anthony Vucci, en su momento, el que era el obispo en ese momento, a quien compete juzgar y dictaminar acerca de manifestaciones extraordinarias en su diócesis, no sólo no aprobó la devoción, sino que la prohibió. En el punto 8 de la circular dice eso. Responden del apostolado en Nigeria que la devoción y la revelación están ahora, es decir, no niegan eso, pero dicen, ahora está bajo estudio por el nuevo obispo de Enugu, Monseñor Onaga. ¿Quién nombró un capellán? Yo creo que esto del capellán es lo que nosotros llamamos, interpreto, un conciliario. Para la asociación de la preciosísima sangre en la diócesis, por lo que se deduce que no hay prohibición en este momento y que el anterior obispo, Monseñor Bougi, había prohibido así la difusión y esto, según el apostolado, por interferencia de los de conciencia mariana. No, los de conciencia mariana. Bueno, ahora vamos al estatus. La situación en Nigeria era al momento de todo este intercambio, que estamos hablando del 2015, salvo que haya habido ahora aún algún otro cambio. La siguiente. El ordinario del lugar de las manifestaciones, Monseñor Onaga, obispo de Nugo, por lo menos en ese momento, puede que ahora sea emérito también él, que fue sucesor de Monseñor Bougi, había levantado la prohibición de la difusión. Estaba estudiando las revelaciones que, entiendo, siguen bajo estudio y había aprobado la difusión de la devoción, nombrando incluso un conciliario. El vidente, presidente, además del apostolado de esa asociación, Barnabasso Bernabé, Núoye, quien estaría recibiendo revelaciones desde el 5 de julio de 1995, en 2015 estaba en el seminario diosesano de Ilorín. No de Nugo, de su propia diosa, sino de la diosa de Ilorín, de donde es, justamente, el director espiritual y patrón de ese apostolado. El obispo, para hacerlo más fácil, el obispo dominico. La última información que registro es que había recibido Bernabé, la orden menor de acolitado. que es acólito, pero como orden menor, no acólito, sino ordenado. Y que es seminarista, por supuesto, no sé ahora. El apostolado tenía y creo que sigue teniendo como director espiritual y patrón al obispo de esa otra diosis y la de Ilorín, Mons. Atoyevi, que es la diosa donde está él como seminarista. Mons. Atoyevi hoy es obispo de mérito. Bueno, ¿se entendió? Espero que se haya entendido. Ahora, vamos a la devoción. La devoción, por lo que estuve viendo, se centra sobre todo en las horas o como le llaman vigilia del Getsemaní, que es de la noche del jueves al viernes. Al menos, dicen, hacer de las 23 del jueves a la medianoche. Creo que se llamaba la hora santa, que es la de la sagrada corazón de Santa Margarida María Lacobre. Luego está la hora del sello, todos los viernes. Estas son semanales, tanto la vigilia de Getsemaní como la hora del sello, todos los viernes, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, con la meditación de la pasión. También tienen localmente una peregrinación de reparación cada tercer viernes del mes. Y en julio tienen tres novenas. Hay una corona de la preciosísima sangre, una cruz de perfección, crucifijo agonizante, la imagen del sagrado rostro de Jesucristo agonizante. Y de todo esto participan los miembros del apostolado, que tienen una constitución, que tienen una organización muy, pero muy estructurada. Inclusive tienen relaciones públicas. Según se declara, toda la devoción está dirigida a consolar el corazón de Jesús agonizante. Y está centrada en la oración, el llamado al sacrificio, a la reparación, a la adoración. ¿Está aquí? Bueno, sello. Vamos a hablar del tema del sello. Estuve leyendo las explicaciones teológicas sobre el sello. ¿Cómo el sello es impreso en el bautismo? Sello de pertenencia al Señor, al Dios Trino y Uno. Evidentemente, ese sello es incancelable porque el bautismo es uno de los tres sacramentos que imprime carácter que no se pueden quitar, que son indelebles. Con él se recibe la gracia santificante y ésta se pierde cada vez que se peca gravamente. Es decir, no se pierde, digamos, el sello en cuanto al bautismo no se puede perder, por lo que decíamos antes, pero sí pierde la gracia. Entonces se restaura por medio de la reconciliación, o sea, el sacramento penitencial, o sea, la confesión sacramental. También se alude al sello de la alianza nueva y eterna. Nosotros hemos sido sellados con la sangre del cordero inmolado en la cruz por nuestra salvación. Y así, como la sangre del cordero inmolado para la Pascua sobre las jambas, se ponían sobre las jambas, y el dintel de las puertas de los hebreos era la señal para que el ángel exterminador, el ángel de la muerte, pasase de largo, así también la sangre de Jesucristo es la que nos salva de la muerte eterna. Todo esto nosotros lo decimos siempre, ¿no? Y la sangre esa de la primera Pascua fue en cierto modo anticipo de la alianza del Sinaí, cuando Dios le dio la ley a ese pueblo que rescataba de Egipto y Moisés aspergía al pueblo y al altar en señal de alianza. Hay también en los mensajes una referencia eschatológica, la de Apocalipsis 7 lo menciona. ¿Qué es Apocalipsis 7? Habla de los sellados en la frente, los siervos de Dios, por el ángel antes que los otros ángeles castiguen a la tierra. Se trata de los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Y nuestras palabras sencillos están aludiendo al castigo. Bien. Pero cuando uno se adentra en los mensajes, para mí, ahí, la cosa no era tan simple porque no se sabe bien cuándo es lenguaje alegórico, cuándo no. Anuncia la segunda venida pero no la parucía final, se habla de una tierra nueva, lo han interpretado como alegórico, no creo que sea así. El 6 de enero a las 3 de la madrugada, por ejemplo, aparece San Miguel Arcángel, 6 de enero del 2000, sí, del 2000 creo que era, pero no equivocarme, 6 de enero del 2000. Aparece a las 3 de la madrugada, San Miguel Arcángel, y da de beber del cáliz de la preciosísima sangre, estableciendo una alianza con Jesús agonizante a los que estaban ahí. Ese mismo día aparece el Señor quejándose que su templo está desolado. Por momentos, ¿por qué traigo todo esto a colación? Primero, bueno, por eso de que viene el arcángel y demás, pero además por momentos parece hablar de la iglesia en su totalidad por otro de las almas en particular. Así, para ver de qué se trata, yo voy a leer el mensaje, parte del mensaje. ¿Para qué? Para verlo, la iniquidad en sus almas dice, ha llenado mi santo santuario y hijos, este templo sufrirá enormemente. Ahora, por eso digo ¿a qué templo se refiere? A la iglesia en general, a cada uno en particular. El templo del que ha salido la gloria de su Dios, es decir, Dios se ha ido. El enemigo marcha, yo no estoy haciendo ningún juicio de valores, al contrario, yo diría. Hay cosas que a mí yo digo, es que yo lo sé, he pensado y demás, ¿no? Así que los presento simplemente para ver que a veces no es fácil, dice, a mí no está aclarado el tema del sello, por lo menos para mí. Dice, el enemigo marchará sobre él y destruirá el templo. Estén seguros de no ser ese templo, de nuevo, de no participar de esa iglesia. En el día en que el enemigo de mi santa muerte, bueno, esto de santa muerte puede ser un término equívoco, esto viene de Nigeria, digo, esto es un comentario mío al martes, ¿no? En México, por ejemplo, la santa muerte es otra cosa, todo lo contrario, aquí no está diciendo eso. En el día en que el enemigo de mi santa muerte se levante para luchar contra el santo templo, todos los santuarios desérticos serán destruidos. Bueno, parecería referirse a los sagrarios abandonados por decir de los sacerdotes, eso puede ser, donde no se le tributa el honor debido, pero luego dice me refiero a su santuario, su alma, el arca de la alianza será llevada a tierra extranjera. Y aquí cabe alusiones al Antiguo Testamento. La casa de Israel será exiliada. Nos damos cuenta que está hablando en términos metafóricos, pero ¿dónde está la metáfora, no? Hijos, yo sé que entenderán muy poco cómo sucederá esto. A lo que me refiero es a la captura de sus almas por el poder de la oscuridad. El exilio de la casa de Israel significa el exilio de ustedes a la tierra de los espíritus malignos que se manifestarán en este mundo físico. Yo les digo, hijos, que esto ocurrirá tanto en todos los sagrarios desérticos de mi iglesia como en los sagrarios desérticos de sus almas. Es lo que decía antes que está aludiendo a las dos cosas. Conozcan ustedes, hijos, que la mayor agonía que ustedes sufrirán durante la hora de la gran tribulación será la salida de la gloria de su Dios, del sagrado y de sus almas. Me refiero de las almas pecadoras. Recién y observen la hora del sello que les di. Después dice, pida mucho por la gracia de la fe y de la perseverancia cuando la hora de la tribulación, yo creo que es la hora que se refiere a la tribulación este mensaje, llegue, ustedes verán al hombre maligno obligando a todos que reciban su sello malvado. En ese momento ustedes recordarán mi voz suplicante que les pedí a ustedes que recibieran el sello del cielo, pero la hora del sello celestial habrá pasado. Se puede interpretar como la hora de la gracia, es decir, como decir, bueno, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia, lo dice, por ejemplo, tantas veces en Medjugorje, atención, es tiempo de gracia, es decir, aprovechar ese tiempo de gracia porque esto en un sentido amplio, porque después ya no habrá nada que hacer. Y después dice, la hora es una hora de oscuridad, cuando el poder de la oscuridad dominará, todos los que reciban el sello malvado, 666, el código de la bestia, perecerán. En fin, yo me perdí, un poco como se habla del último, ahí sí me perdí, realmente, el último mes del sello, del primer sello, después parece que son tres sellos, lo que advierto sencillamente que si a pesar de la interpretación que cada uno puede dar, el sello no es algo particular que se da en cierta ocasión especial, bajo ciertas condiciones, sino que es la gracia santificante que no hay que perder y que hay que recuperar en caso de pérdida. Y aquí agrego algo más, con el cuidado agrego yo que como demostró el tema de Corea de Abuelos del confinamiento, puede haber un momento que no se pueda acceder a la confesión. Bueno, si es así, todo esto está muy bien y el tema del sello quedaría como una forma de expresión. Si en cambio sería algo dado en determinado momento referido exclusivamente a esta revelación, entonces no, porque ya es otra cosa esto, ya entraríamos en el plano del sectarismo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poco la conclusión para terminar. Para mí es complicado, digo, entender verdaderamente qué está significando si todo es alegórico, lo es en parte, en parte no. De todos modos, aún entendiendo las alegorías, sabiendo que estamos, repito, sellados por la gracia y que esa gracia debemos mantenerla, si el único modo de estar sellado fuera a través de estas determinadas horas del sello, en determinados momentos, entonces sí que estaríamos ante un problema. porque tendría no ya el carácter universal, católico, de la revelación de la iglesia, sino el de una salvación restringida a una revelación privada. Sería una salvación para pocos privilegiados, los que están enterados, los seguidores de la revelación, lo que esto ya entraría en el ámbito de los sectarios. No estoy diciendo que lo sea, no estoy, no, yo no estoy diciendo, yo no sé cómo la están llevando adelante la preciosísima sangre, además que hay distintos grupos, cada grupo cómo la lleva, si hay grupos que la llevan bien, bien, que hacen su hora santa, pero magnífico, al santísimo y meditar todos los viernes de mediodía a las tres, pero magnífico, inmejorable. Ahora, si empiezan a pensar de que somos nosotros los que nos salvamos y nos van a dar el sello en tal o cual condición, los otros no van a estar sellados ya, eso sí que no es. Es decir, estoy señalando un peligro potencial y ese peligro de interpretación se da por estos mensajes en sí y para muchos puede ser susceptible, entonces sí, dice, yo esto no lo acepto. Ahora bien, queda firme que no hay prohibición de parte de la autoridad competente que es el obispo del lugar, ¿no? El obispo de Nubo, no el de Nubo. Y que sí, al comienzo hubo, hubo prohibición de difusión, pero ahora no la hay. Solo puedo decir que primero no vi todos los mensajes, es muy largo el periodo, son 25 años, pero estos mensajes sobre los sellos, si bien las explicaciones que dan las puedo fácilmente compartir al meterme los mensajes, no es tan simple la cosa. Por tanto, respeto que otros sigan estas revelaciones, me parece muy bien, óptimo, como digo, que se practique la devoción, todos lo deberíamos hacer, la meditación de la pasión del Señor, eso lo dice Garabandal, medita en la pasión de Jesús. Y cada viernes de 12 a 3 de la tarde que es el momento de toda la crucifixión, pero qué mejor, lo estamos acompañando en la agonía, por eso dicen que acompañan al Cristo agonizante. Y también lo que llamamos las horas santas, que la llaman vigilia del Getsemaní, ¿no? También se debe respetar a aquellos que no sigan los mensajes o no los juzguen tan cruciales como hacen los seguidores, ¿no? Eso siempre es así. Bueno, vuelvo al principio, se debe distinguir entre la o las devociones que vienen de una revelación privada y la devoción en sí. La devoción a la preciosísima sangre está fuera de todo cuestionamiento y no es facultativa, es obligatoria, porque es la devoción a la sangre que nos libera, que nos perdona, que nos restaura, que nos alimenta. Es la devoción a la Eucaristía. Y luego tenemos que distinguir también entre la devoción presentada por la revelación privada y los mensajes que se dan incluso el mismo mensajero, que eso es lo que estudian las autoridades competentes, que siempre se refieren al obispo del lugar en primera instancia. La devoción de tener horas de adoración y de meditación de la pasión del Señor y de consolar a nuestro Dios, como hacía Francisquito en Fátima, es algo que deberíamos todos hacer, lo repito una vez más. Esto es inobjetable. Sobre los mensajes, también repito, no es tan fácil decidir y para eso están investigando la o las comisiones. Lo que sí se ha determinado es que al presente en Nigeria no hay restricciones a la difusión, como lo hubo si al comienzo en la diócesis de origen no hubo. Y esto ya lo comenté. Bien. En cuanto a los criterios para terminar sobre la autenticidad, esto en general es de una revelación porque ahora están viniendo por todos lados, ¿no? Que dijo alguien, que un sacerdote de Canadá que dice que recibe al Padre, yo no sé, a Dios Padre que está diciendo no sé, no sé, no sé. Estas cosas no hay que tomarlas a la ligera. Tenemos la revelación pública, tenemos todo, tenemos también lo que sabemos. ya sabemos que va a venir un aviso y que es clarísimo que tiene que venir, es clarísimo. Más claro, ahora está, sabemos que los mensajes de Garabandal ya están cumplidos, ya están. La prueba más grande de autenticidad son esos dos mensajes, no hace falta más nada, ya está. Sabemos que hay diez secretos en Medjugorje que tienen que ver con castigo a los últimos y que los primeros son avisos también, de nuevo, aviso y castigo, advertencia. Entonces, atención con todo, todos intuimos que en el otoño algo va a pasar aquí, ya está pasando pero están, están preguneando, algo están haciendo estas mentes, es una lucha entre los hijos de la tiniebla y los hijos de la luz y están haciendo, hay cosas que están haciendo y que se ve, están diseñadas, y van a dar otro golpe, seguro. Entonces, no hay que buscar a nadie para saber eso. Entonces, cuando se trata de autenticidad en la revelación, cuando se estudia eso, entre otras cosas, lo primero que se determina es que no haya nada que vaya en contra de la fe y de la moral católica. Por eso ahí se dan los niloftas. Cuando se da un niloftas no está dando una aprobación o una revelación, sino se está viendo que ahí no hay nada que atente ni contra la moral, ni contra las costumbres, no, ni la fe católica. Hay otro criterio también. Si las profecías, se habla de profecías y se da un tiempo para esas profecías que son tiempos perentorios, que debían cumplirse y no se cumplieron, eso no va. Se tienen que, si se dio alguna profecía que tenía un tiempo y pasó ese tiempo y se cumplió, entonces sí. Ya esos son primeros criterios. Pero también hay otros criterios, que no haya protagonismo de parte del instrumento ni interés de ningún tipo, es decir, que no haya dinero de por medio, a veces el interés es la fama, el poder. ¿Cuántas veces se va? Esto es falso, está lleno de falsos videntes y qué sé yo, pero claro, porque sienten poder, la gente lo sigue. Entonces, eso lo está estudiando, ya están para eso ahí las comisiones, están los bispos, este vidente o presunto vidente, está haciendo un camino de consagración incluso, porque ellos tienen también comunidades, han nacido una comunidad masculina, una femenina, en fin. Entonces, hay que ver todo eso, pero él está hablando no para esto, sino en general, para todos los casos, cómo se hace, porque se cae fácilmente, fácilmente, dice, pero no, dice cosas muy buenas, sí, claro, qué va a decir, pero hay que ver que no haya, siempre va a haber una, si es falso, si es falso, siempre va a haber alguna desviación, te va a mandar por un lado que no es el que corresponde y sobre todo fue una confusión porque manda un falso a decir blanco, lo que viene es blanco y manda otro falso para decir negro, entonces, pero blanco o negro y ahí, ya no creo más nada, y no, nosotros tenemos que seguir a Cristo, y también, se observa la trayectoria de este instrumento a partir de la recepción del carisma, pudo haber sido un gran pecador, un instrumento, digamos, un vidente y de golpe, recibe algo y cambia toda su vida, entonces, lo que importa es la trayectoria, no antes, a partir de ese momento, y con respecto al protagonismo, voy a comentar algo más, aún los casos de verdaderas apariciones, se le hace mucho, mucho daño, muchísimo daño a los videntes, cuando se los idolatra, cuando se los sigue, cuando a ver qué dijo, qué no dijo, a ver si, qué opina sobre cualquier cosa, sobre política, sobre la iglesia, eso hace un daño enorme a la persona y a todos, ¿por qué? Porque cualquier cosa que diga que son opiniones personales sobre, por ejemplo, la iglesia, sobre la situación de la iglesia, sobre lo que sea, por qué, por ejemplo, renunció a Benedicto o no renunció, lo que sea, son opiniones personales, no son recibidos de la Virgen o del Señor, pero la gente lo toma como que fue la Virgen o que fue el Señor, eso es muy, muy peligroso, entonces, el vidente tiene que remitirse solamente a transmitir como buen instrumento aquello que ha recibido y ser muy prudente y no hablar más, ¿por qué? no porque, porque la gente va a creer, que todos van a creer que es la Virgen lo que está diciendo eso. Bueno, os voy a dar a todos la bendición pero invocando la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.